¿Cómo están gente de YouTube? Así que... Bueno, aquí estamos en un nuevo video esta vez Algo que quiero compartir con ustedes Que como verán, acabo de robar un furgón blindado esta vez en GTA V La última vez que lo hicimos fue que les enseñé cómo conseguir dinero Mucho, mucho, mucho dinero Pero en GTA IV Y esta vez quiero enseñar, quiero probar algo a ver si me sale Bueno, no sé qué tal estará viendo Qué tal se estará viendo Así que, bueno, empecemos Aquí estaba yo Bueno, perdí a la policía con mi camioncito blindadito Me lo robé, ajá, no, es como el 4 En este cuando lo explotas, las puertas traseras Solamente se explotan las puertas traseras Recuerden que yo en el video de GTA IV anterior Les dejé algo, pues, fuera de lo normal, ¿no? Porque explotábamos las puertas traseras Y todo lo demás explotaba Entonces, pues, era algo muy raro Así que déjenme, les subo Porque probablemente no estén escuchando nada Probablemente, no estoy diciendo que no escuchen nada O probablemente solamente escuchen mi voz Si la cámara se mueve, perdonen No tanto, no tanto, no tanto Bueno, y ya estamos aquí Supongo que ya escucha Este, perdonen la calidad Como les dije en el video de GTA IV Este, la calidad no es mucha Porque estoy grabando con mi tablet Así que no me alcanza el dinero Yo quería comprarme una capturadora Me la compré y se rompió Sí, mis gatos la tiraron XD xddddd Y bueno, aquí estamos Y seguimos La, 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 la La, 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 la XD, 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 XD XD, 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 XD Bueno, espero que Alexis lo veas, bueno, les voy a enseñar esto, quise seguir al camión hasta el Union Depository, pero no me dejó, o sea, el camión como que se iba a otro lugar y no entiendo por qué, si antes, ahorita yo estoy con Trevor, como escucharán su voz, y bueno, perdonen si hablo mucho, si quieren ya no hablo del resto del gameplay. Ah, freno, no, por qué, por qué, no, bueno, no, vale, no, vamos a poner las noticias. Ay, esta vez no está, por qué te tatuatis. No, celular no. Entonces, jodanse, 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 X, Y. Buena música. ¡Ea, ea, 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 ea! Esperen, no, eso me acomoda bien la cámara. Aquí está, listo. Listo, ahora, pues, como les enseño, robamos un fútbol blindado, y esta vez, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. X, Y, X, Y. Bueno, ya llegamos aquí. ¿Por qué vine al aeródromo de Mackenzie? Bueno, de hecho, este es un aeródromo de Mackenzie, como verán, ahí tengo mi Cargobob, ahí tengo mi avioncito, entonces quiero ver si puedo hacer algo. Bueno, primero, antes, voy a ver si puedo entrar en los Santos Customs con esta cosa. ¡Lol! Bueno, vamos a ir a los Santos Customs. Mientras yo les dejo la música de radio. Mientras yo les dejo la música de radio. Mientras yo les dejo la música de radio. Mierda Bueno Ahora si Este es una manera de conseguir Dinero, mucho, mucho dinero No digo que sea infinito Pero si conseguimos Bastante, ahorita les voy a mostrar el cuento Bueno, ya le ponemos la bomba Los alejamos, metamos Y ahí, como verán, sale el maletín Ya no sale Todo el cochambre de dinero ahí Así que Pérenme ¡Chin! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! Ven como me dieron Como ven, me dieron 3 mil dólares Eso no es nada con los 16 millones que yo tengo Pero, no sé si me puedo subir aquí Ah, no, no me puedo subir Bueno, nos volvemos ¡No! No, no! No, 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 no! ¡La policía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!